Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Veremos cómo instalar canaletas de vinil o PVC para lluvias. ¡Vamos! Cuando tenemos un voladizo de más de 40 pies de largo, debemos tomar la mitad y hacer su desnivel para la derecha y para la izquierda con sus correspondientes tubos o bajantes de agua en las esquinas. Cuando yo trabajo solo, coloco un tornillo en el medio a un cuarto de pulgada bajo la lámina de techo. Este me sirve de soporte para el hilo que marcará la línea como guía para asegurar la canaleta. En la parte final del lado derecho, coloco el hilo tinturado a una pulgada bajo la lámina del techo. De esta forma, marco con el hilo una línea con un desnivel hacia la derecha. Si colocamos un nivel exactamente bajo la línea que hizo el hilo, veremos que la burbuja se encuentra un poco hacia la izquierda mostrando su desnivel. Nos disponemos a preparar la canaleta con sus ganchos o soportes. Estos se encajan perfectamente en los bordes de las canaletas. Los desplazamos y seguimos colocando uno tras otro. Estas canaletas son de 10 pies, es de largo. Y lo recomendable es poner los ganchos cada pie o cada dos pies para que tengan buen soporte. Yo empecé a instalar un gancho a 6 pulgadas de distancia del centro del voladizo. Luego me di 9 pies hacia el lado izquierdo para instalar otro gancho. Los tornillos de los ganchos se ajustan sobre la marca de la línea que se había hecho con el hilo. Este proceso de instalar la canaleta lo hice de esta forma porque trabajé sin ayuda de alguna persona. Pero entre dos personas es muy fácil. Mientras una persona sostiene un extremo de la canaleta, la otra persona desde el otro extremo puede asegurar la canaleta con sus ganchos directamente. Como ven acá, al estar solo, instalé la canaleta por un extremo mientras usaba una escalera que la soportara temporalmente por el otro extremo. Luego la deslicé en el otro gancho hasta dejarla en su posición. Es decir, el borde con el medio del voladizo. Luego distribuyo los ganchos cada pie o cada dos pies. Estando cada gancho en su posición, los aseguro con los tornillos. Después de haber instalado otra canaleta con el medio del voladizo, mismo proceso hacia el lado derecho, entre la canaleta y canaleta, instalo una unión. La unión está compuesta por dos partes. La parte interna de la unión que tiene una especie de goma que al instalarla impide que se filtre el agua entre las canaletas. Y la parte externa que ajusta las dos canaletas y la parte interna de la unión. ¡Nos vemos! Antes de instalar la última canaleta hasta el borde Instalamos el desagüe de canaletas Este realmente no se instala en la esquina Se instala mínimo a un pie de distancia del borde del voladizo de la casa Ahora podemos más fácil tomar la medida de la canaleta faltante Midiendo desde el borde hasta la línea o marca que se encuentra dentro del desagüe de la canaleta Que son aproximadamente 2 pulgadas y media Tomamos la canaleta y la cortamos ya sea con una cegueta o cierre eléctrica Preparamos la canaleta con sus ganchos y la ensamblamos con su correspondiente unión Finalmente la aseguramos atornillando los ganchos Aquí yo hice un corte de corte de corte de corte de corte de corte De canaleta del tamaño de un pie que va al otro lado del desagüe Como es la parte final Instalo una tapa que sella a presión Instalamos el pequeño corte desplazando dentro del desagüe las 2 pulgadas y media Y la aseguramos con sus ganchos Bajo el desagüe Instalamos las partes para el bajante Utilizamos un codo que se incrusta dentro de un corte de tubo de bajante El corte de bajante dentro de otro codo Y este segundo codo se incrusta dentro de la bajante que va hacia el piso Este esquema lo instalamos bajo el desagüe Y en la pared atornillamos las abrazaderas que aseguran en conjunto todas las bajantes de aguas lluvias Antes de instalar el tubo de desagüe Colocamos temporalmente un codo con el bajante final Para saber que tan largo necesitamos el tubo de desagüe El codo lo ponemos a la altura que nos sea conveniente Tomamos medida desde la entrada del semicodo hasta la marca que hicimos Teniendo la medida cortamos el tubo de desagüe Ya teniendo el tubo cortado a la medida Lo instalamos en el segundo codo Y a su vez ajustamos el tubo dentro de las presillas instaladas en la pared En la parte baja del tubo del desagüe Podemos instalar un codo con caída de agua hacia el frente O un codo con caída de agua hacia un costado Instalamos el codo que nos crea conveniente En este caso el segundo codo con su extensión dirigiéndolo hacia el pasillo del jardín Bien amigos lista nuestra canaleta Los invito para que se suscriban a mi canal de youtube Y activa la campanita para darte aviso de nuevos videos relacionados a la remodelación de una casa Nos vemos en el siguiente tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!